y hola a todos maperetes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de los tiempos de maceración de nuestros líquidos vale es una cosa que la verdad es que no es muy complicada pero que tiene un poquito que ver y bueno para continuar la saga del rincón de la alquimia de cómo crear nuestros líquidos hoy seguimos con la maceración vale hoy vamos a hablar un poquito de la maceración de los líquidos y para esto lo primero que tenemos que hacer es separar los líquidos en categorías así que muy por encima vamos a dejarlo en tres categorías frutales cremosos y tabaquiles podemos decir que para todos estos aromas frutales sencillos por así decirlo tenemos un tipo de maceración de una a dos semanas para todos estos líquidos cremosos tenemos entre dos y cuatro semanas vale rondando rondando un poquito más las cuatro que las dos y para los tabaquiles de un mes en adelante estas son más o menos unas fechas aproximadas para estas tres categorías que hemos puesto antes vale tanto para frutales como para cremosos como para tabaquiles pero todo hay que decir que son aproximadas vale igual que hay aromas que pueden requerir más tiempo de maceración hay otros aromas que prácticamente pueden llegar a ser shake and bake vale lo agitamos le metemos la nicotina si queremos o no queremos le damos un par de meneos lo dejamos y en teoría hasta que se asienta la nicotina por todo el líquido para en unas cuatro horas sería vapeable yo recomiendo que esperéis un día porque un día no mata a nadie y así nos aseguramos de que esté todo mejor mezclado y en una calada no nos llevemos seis de nicotina y en la siguiente 1.5 vale para que más o menos tengamos algo homogéneo aparte de que hay muchos tipos de aromas y cada aroma y cada fabricante da un tiempo de maceración que nunca se cumple básicamente podemos basarnos en nuestro propio paladar una forma que podemos tener cuando tenemos un aroma nuevo o algún líquido nuevo que hemos creado es simplemente cogemos lo mezclamos lo dejamos esperamos el tiempo prudencial que cada uno considere oportuno lo probamos vemos si no sabe bien si no vuelve a las anteriores otra vez y volvemos a comenzar el proceso lo dejamos más de otro tiempo más y lo probamos de esta manera nosotros mismos encontraremos el tiempo de maceración adecuado para nuestro líquido otra cosa a tener en cuenta es la glicerina vegetal al ser la glicerina vegetal mucho más densa que el resto de los componentes que tenemos lo que va a tardar es mucho más en hacerse una mezcla homogénea vale esto que quiere decir que todo lo que compone nuestro líquido al final se mezcle exactamente por todas partes vale esto va a tardar más tiempo esto ya es química el que le interese puede investigar un poquito más sobre densidades etc 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 pero básicamente cuanto a más glicerina vegetal tengamos mucho más largo va a ser el tiempo de maceración eso tenéis que tenerlo muy en cuenta vale y bueno como ya os dije antes tenemos estas tres categorías de líquidos tanto frutales como cremosos como tabaquiles y cada uno con su tiempo de maceración cabe deciros otra vez que estos tiempos de maceración son aproximados vale dependerá de cómo nos guste a cada uno a lo mejor yo prefiero que un tabaquil en tres semanas para mi gusto ya está rico pues ya lo puedo va a ver eso es a mi gusto yo me lo estoy haciendo para mí pues entonces ahí no hay problema pero más o menos estos tiempos son para que vaya guiando ya como os dije antes lo mejor que podéis ir haciendo sobre todo si sois muy cool inquieto es crearlo montarlo dejarlo como siempre en un sitio oscuro donde no le dé la luz vale donde no se oxide para que mantenga todas las propiedades y todo el sabor e ir probándolo de vez en cuando hasta que encontremos ese tiempo de maceración para nosotros he intentado que este vídeo sea lo más sencillo posible del mundo de explicar vale si tenéis alguna duda como ya sabéis siempre podéis ponerlo justo aquí abajo en los comentarios o a través de las redes sociales ya sabéis que como siempre intento responderos lo más rápido posible y bueno también deciros que la semana que viene es la vapexpo de barcelona donde nos juntaremos un montón de gente y para ver todas las novedades que nos traen estos amigos de la vapexpo vale que son los que normalmente organizan todas estas expos a nivel internacional que han decidido por fin con colaboración española para la organización hacerla aquí en españa en barcelona y serán el día 14 y 15 de octubre para todos los que todavía estéis si voy o no voy os dejaré abajo el link en la descripción para que podáis apuntaros vale nos veréis allí a la mayoría de los revisores a la mayoría de los modders a la mayoría de los alquimistas básicamente os vais a encontrar a todo el mundo que mueve cositas aquí tanto en youtube como en tiendas etc 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 y sobre todo lo que intentaremos es juntarnos con vosotros echar unas risas ver los cacharritos nuevos vapear comentar qué es lo que nos gusta y pasar un buen rato como siempre así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado ya sabéis si vais a la vapexpo podéis hacerme así en el hombro y decirme hola y chiqueta cuánto tiempo que yo siempre estaré encantado de por lo menos daros un abracico así que de nuevo muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el siguiente vídeo apretes